Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la Palabra de Dios en la construcción del Reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos con la teología del libro de Josué. Y hoy nosotros queremos mirar un poco un excursus sobre la historia de la investigación sobre las ciudades levíticas. Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y tenemos nosotros cuatro temas, cuatro temas sobre estos cursos que han traído la atención a los comentaristas. ¿A qué se debe entonces de estos puntos, verdad, que atrajeron un poco la atención de los estudiosos? ¿Qué es lo que está queriendo explicar y qué es lo que está queriendo decir la enumeración de estas ciudades levíticas? En primer lugar, miramos la relación que existe con Primera Crónicas, capítulo 6. Aquí algún autor, algún estudioso sobre todo de estos libros propone que se trata de dos versiones de la misma lista. Haram entonces lo considera probable y otro autor, Boling, lo acepta. Entonces, que posiblemente son dos listas totalmente diferentes de lo que nosotros encontramos en, vamos a mirar un poco, verdad, en el libro de las Crónicas. En el primer libro de las Crónicas tenemos el capítulo 6. Completamente el capítulo 6 también te habla, verdad, de las ciudades levitas. Pero con la diferencia, verdad, de lo que es esta otra lista. Los descendientes de Leví, dice, fueron Gersón, Kejad y Merarí. Los nombres de los hijos de Gersón son los siguientes, Limní y Simí. Los hijos de Kejad fueron Anram, Ishar, Hebrón y Uciél. Los hijos de Merarí fueron Magrí y Musí. Estas son las familias de los levitas agrupadas según sus padres. El hijo de Gersón fue Limní, el hijo de Limní, Yajad, el hijo de Yajad, Simá. El hijo de Simá, Yoaj, el hijo de Yoaj, Idó, el hijo de Idó, Seraj. El hijo de Seraj, Yetray. El hijo de Kejad fue Aminadab, el hijo de Aminadab, Coré, el hijo de Coré, Asir. El hijo de Asir, Elkanah. El hijo de Elkanah, Abi Asaf, el hijo de Abi Asaf, Asir. El hijo de Asir, Tajad, el hijo de Tajad, Uriel. El hijo de Uriel, Osías, el hijo de Osías, Saúl. Los hijos de Elkanah fueron Amasai y Ajimot. El hijo de Ajimot fue Elkanah, el hijo de Elkanah, Sofai. El hijo de Sofai, Nahad. El hijo de Nahad, Eliab. El hijo de Eliab, Yeroham. El hijo de Yeroham, Elkanah, el hijo de Elkanah, Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el primogénito, y Abías, el segundo. El hijo de Merari fue Mahgli. El hijo de Mahgli, Libni. El hijo de Libni, Simei, el hijo de Simei. Usa, el hijo de Usa, Simá. El hijo de Shima, Hagías. El hijo de Hagías, Asaías. Bueno, estos son entonces los descendientes aquí que encontramos de Leví. Estábamos hablando, ¿verdad? Que son totalmente diferentes de eso que nosotros encontramos en el libro de Josué. El primero entonces. Pero estábamos diciendo que son dos versiones de la misma lista. Dos versiones diferentes. Y bueno, algunos lo aceptan y bueno, entonces nos quedamos con eso, ¿verdad? Porque es bastante difícil entender esta diferencia. Luego, un segundo tema que atrae también la atención de los comentaristas es el valor histórico. El valor histórico de esta lista. El famoso Bellhausen, este estudioso, pensaba que el relato de las ciudades levíticas era ficticio. Es una cosa ficticia, o sea, inventada simplemente con un fin teológico, ciertamente, sin ninguna base histórica. Aducía el carácter artificial de las medidas de cada uno de estos nombres que tenemos nosotros aquí. El que la lista se incluye en ciudades que estuvieron en poder de los cananeos hasta la monarquía. Por ejemplo, Siquén, Geser, Ta'anak, y quizá incluso toda la vida. Y que la versión sacerdotal acepta que los levitas no tienen heredad entre los israelitas. Tal vez porque entonces nunca fueron conquistadas estas ciudades y por eso entonces quedaron sin tierra. Entonces de ahí esa heredad. Por consiguiente, el relato pertenece a un estrato tardío de la tradición sacerdotal, post-exílico. Basado en el vago recuerdo de que muchas ciudades eran originariamente centros culturales. Otro autor, Kaufman, admite también el carácter utópico del relato. Pero lo remonta a la época de la conquista, aduciendo la ausencia de Jerusalén que no habría faltado nunca en un programa levítico posterior a David. Es una utopía muy antigua la de Jerusalén, ¿verdad? Otros defienden que el relato contiene datos históricos y lo sitúan en época pre-exílica o incluso de comienzos de la monarquía. Los partidarios de la época de la monarquía unida aducen que las listas abarcan todas las tribus de Israel y reconocen las fronteras tribales, mientras que Salomón dividió la tierra en regiones administrativas. Además, no reconocen la existencia de ciudades cananeas y omiten Siló y Nob, que presumiblemente ya estaban en ruinas en tiempos de Saúl. Otro autor, Alt, piensa que el relato es histórico, según él. Entre las ciudades se advierten lagunas territoriales que deben explicarse por la reforma de Josías, ya que destruyó los altozanos. Sin embargo, Nob comparte el punto de vista de Alt, pero prefiere relacionar la lista con la primera época post-exílica. Por tanto, hay dos sentencias. La histórico-realista la sitúa en tiempos de la monarquía unida o después de Josías. Y la segunda tendencia es la utópica, la sitúa al final o al mismísimo comienzo de la historia bíblica, incluso antes de la conquista. Entonces, dos posibilidades que tenemos aquí. Luego están otros, porque con respecto a estas ciudades tenemos varias presentaciones que llaman la atención. Pero es interesante cómo la reflexión y también desde la ayuda de la arqueología se pueden ir viendo y hacer aproximaciones. Porque seguramente nunca vamos a llegar a esa verdad total y absoluta de esta lista de lo que ellos consideran las ciudades levíticas. Volvemos enseguida con un año de Yarañe e Antiguo Testamento. Xavi Argemí tiene 26 años. A los tres le diagnosticaron la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa progresiva que le impide moverse libremente. Y ahora estoy en el momento en que estoy en silla de ruedas. Solo puedo mover las manos un poquito, justo para conducir y para escribir por WhatsApp o e-mail y para usar el ordenador. Y además me tengo que alimentar por sonda. Los Argemí son una familia de nueve hermanos. Siempre han cuidado de Xavi y su madre se ha ocupado de él. La verdad es que él, el que quise sentado en la silla, llega mucho más lejos que yo que me muevo casi para allá. Xavi dedica a sus sobrinos de uno y tres años el libro en el que cuenta su experiencia vital, Aprender a morir para poder vivir. El éxito del testimonio ha llegado hasta el Papa, que en junio le dedicaba estas palabras de agradecimiento. A Xavi, con mi bendición y mi gratitud por su testimonio. Y pidiéndole que rece por mí, Francisco. También futbolistas como Piqué han quedado muy conmovidos y agradecidos por la historia de Xavi. Que vale la pena venir al día y valorar todo lo positivo que tenemos a ver. Sus amigos son como parte de su familia y se sienten inspirados por Xavi en todos los ámbitos de la vida. Es estar cerca de él, de Xavi. Xavi es lo que les da esta humanidad y los anima. Y claro, que te anima uno que está sentado en la silla de ruedas, no se mueve. Xavi es un ejemplo de superación para todas las personas que padecen una enfermedad, pero también para las que no. Francisco afrontó la delicada cuestión de cómo llevar el Evangelio a otras culturas sin anularlas por completo. Es lo que llama la inculturación. Este es el verdadero sentido de la inculturación. Que podamos anunciar a Cristo salvador respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. Reconoció que no es fácil y que en el pasado se cometieron errores que privaron a la Iglesia de la riqueza de otras tradiciones locales. Dijo que esos cristianos se olvidaron del significado de la palabra católico. Son tantas las tentaciones de querer imporre el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más apetible. Y este es el sentido de decirle a los católicos, de hablar de la Iglesia católica. No es una denominación sociológica para distinguirnos de otros cristianos. No. El católico es un adjetivo. Es un adjetivo que significa universitario. Francisco puso como ejemplo de saber predicar con respeto a los jesuitas que viajaron a China e India, Mateo Ricci y Roberto de Nobili. Intentaron adaptarse a las costumbres locales sin renunciar al Evangelio para ser más eficaces en la predicación. Después Francisco invitó a la reflexión. Si debes pretender hablar de la fe como se hacía en los séculos pasados, rischieremos de no ser más compresos de las nuevas generaciones. Al terminar, el Papa saludó a un grupo de religiosas escalabriñanas presentes y les agradeció el trabajo que hacen por los migrantes. Francisco ha aprobado el milagro que hará posible la beatificación de Albino Luchani, mejor conocido como Juan Pablo I. El milagro atribuido a su intercesión es la curación de una niña en Argentina que padecía una enfermedad cerebral. Albino Luchani fue elegido Papa en agosto de 1978, cuando tenía 65 años. Estas fueron sus primeras palabras. Hieri matina, yo he andado a la Sistina a votar tranquilamente. Mai habré imaginado que lo que estaba por suceder. Tampoco nadie habría imaginado que fallecería tan solo 33 días después. Aún así, en ese tiempo logró introducir un nuevo estilo en el papado. Se le recuerda como el Papa de la sonrisa y del buen humor. También fue un gran escritor y comunicador. Lo más probable es que la beatificación de Juan Pablo I. sea en 2022 en el Vaticano. Y a partir de entonces se abrirá el proceso con vistas a su futura canonización. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Nian de Yarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Nian de Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Nian de Yarañe'e Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Nian de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Nian de Yarañe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Nian de Yarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo. De sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo es justamente el amor, el amor al prójimo y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio, ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre las ciudades levíticas, decíamos, pero sobre un excursus, donde vemos cuatro temas que han atraído la atención a los comentaristas. Primero era esa relación con Primera de Crónicas, capítulo 6, y la segunda era el valor histórico mismo de esta lista, y hay varias presentaciones. Vemos, por ejemplo, a este autor Ben Zvi, el verdadero carácter de este relato no concuerda con ninguna de estas dos categorías anteriormente presentadas, que dijimos que era la histórico-realista, o si no, la segunda visión que es la utópica. En el relato se advierten los siguientes elementos utópicos. Las medidas de los misgracín suponen que el área de la ciudad era un cuadrado de 2.000 codos, un kilómetro de lado, ¿verdad? B, las dimensiones son las mismas para las 48 ciudades, cosa que sería posible en la etapa rusa, pero no en la rugosa Palestina, ¿verdad? O sea, esto sería imposible en Palestina. Luego, la misma legislación de jubileo, con la que está vinculada la de las ciudades levíticas, es también utópica. D, el atribuir a estas ciudades exclusivamente a los levitas. Esto también es un poco espinoso, va a decir que solamente todas estas ciudades pertenecían a los levitas. E, tampoco es real la distinción entre sacerdotes y levitas, tal como lo presenta la tradición sacerdotal. Distinción inseparable del concepto de ciudades levíticas. Por otra parte, el relato tiene elementos reales. Ah, si fuese una pura ficción, la tradición sacerdotal habría concentrado a todos los levitas en un solo lugar, alrededor de cierto templo, como hacen su representación utópica del campamento, ¿verdad? Entonces, esto es interesante, pensaron. Bueno, si fuesen los levitas, entonces todas las ciudades estarían alrededor del templo, ¿verdad? Que es lo elemental y lo fundamental. Ellos están justamente para ese servicio, según lo que encontramos en la Biblia. B, en la mayoría de los casos no son ciudades santuarias. En el campamento los levitas rodean el tabernáculo. En Ezequiel están al lado del templo. Al menos tendría que haberles asignado ciudades con templo, ¿viste? Y claro, si ellos son los encargados del templo, del culto, ¿verdad? C, aún admitiendo que la tradición sacerdotal dispersase utópicamente a los levitas en 48 ciudades, al menos habría situado esa ciudad en el territorio ideal, como hace Ezequiel, que no incluía Transjordania. Aquí ocurre lo contrario. Según la tradición sacerdotal, la posición social y económica de los sacerdotes no es necesariamente similar a la de los levitas. Si el relato de las ciudades fuese esencialmente utópico, y si la tradición sacerdotal hubiese sido consecuente con sus ideas, esta diferencia tendría que haber tenido repercusiones prácticas en el relato. En Ezequiel, por ejemplo, se advierten las diferencias, pero la tradición sacerdotal no establece esa distinción entre sacerdotes y levitas en el relato de las 48 ciudades. Entonces, eso solo puede explicarse si detrás hay una realidad histórica. Esto es interesante también, ¿verdad? ¿Por qué no hace esa distinción? O sea, en una forma utópica y porque posiblemente la realidad era otra, ¿verdad? Y como la realidad era otra, entonces esto nos estaría hablando de que es una situación histórica lo que estamos encontrando aquí, una realidad histórica. E, la proporción numérica entre sacerdotes y levitas es muy instructiva. Los sacerdotes son muy pocos en la tradición sacerdotal y bastaría que los hubiese atribuido dos o tres ciudades a los aronitas. En cambio, se le atribuyen 13 ciudades a los aronitas, mientras que a los restantes quejatitas solo se les dan 10 y 35 a los restantes levitas. Esto solo puede explicarse porque el relato dependía de ciertos datos históricos que podía embellecer, pero no ignorar por completo. Bueno, estos son entonces algunos de los elementos que nosotros entendemos. Y ahora, el tercer punto, el tercer problemita que los estudiosos descubren es la cuestión de la fecha de composición de estas ciudades, o sea, de esta lista de las ciudades levitas. Encontramos propuestas muy diversas con respecto a la fecha de composición. Unos la datan durante la monarquía unida. Otros la consideran anterior a la época de Acás y Ezequías, del siglo VIII, por lo tanto, del reinado de Josías, o de comienzos del periodo post-exílico. Entonces, esta sería la fecha cuando es puesta en una lista todas estas ciudades levíticas. Y el cuarto punto que llama la atención a los estudiosos es el sentido, sentido de las ciudades. ¿Para qué? ¿El por qué? ¿Cuál es el sentido de una ciudad levita? Ya que los levitas no poseen territorio tribal, las ciudades y sus ejidos servirían normalmente para asegurar un lugar de residencia. Un lugar de residencia, o sea, ¿cuál sería el sentido? Pero algunos autores proponen un sentido especial a estas ciudades. Según Peterson, por ejemplo, eran centros en los que se enseñaba la alianza con Yahvé y las implicaciones de la vida según la alianza. Bolling sigue a Peterson, considerando los centros donde se enseñaban la ética yavista. Cabe preguntarse si esta idea encaja con la manera en que están repartidas geográficamente. Más interesante resulta la propuesta de Massa. La asignación de estas ciudades concretas pretende asegurar con personas que ofrecían plenas garantías, los levitas, las regiones conquistadas a los cananeos o las zonas fronterizas. Según Massa, este procedimiento se inspira en los egipcios. Es decir, después de conquistar, iban poniendo responsables, y en este caso le ponen a los de la tribu, o mejor decir, a los de la tribu de Levi, los levitas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe e Dominica. La iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Todos los domingos, en el de Yarañe e Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñan de Yarañe e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñan de Yarañe e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. El milagro es un hecho producido por una intervención muy, muy especial de Dios que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad? De un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad? Del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad? Por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad? Por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los doce recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, recuerdan, y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dicen, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestra corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro. El milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, seguimos con Yandiyar Añe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología de Josué. Y aquí nos encontramos ya en el capítulo 21, 43-45. Lo que encontramos aquí es el final del reparto, lo llamamos de esta manera, conclusión general. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Y por ahí te vio las ayacobas, ¿verdad? Entonces, una conclusión general. Después del capítulo 12 prácticamente, o 13, la distribución ya de la tierra, ahora nos encontramos en el capítulo 21 como conclusión general, donde vemos que se pudo repartir toda la tierra. Ningún enemigo le pudo poner resistencia, así como decíamos anteriormente. Nadie. Donde pongas el pie, ningún enemigo resistirá, etc. Todo se va cumpliendo. Entonces, ahora encontramos en este final del reparto, en este capítulo, finalizando, 21 del 43 en adelante. Pero ya nosotros, en el libro de Josué, capítulo 11, 23, tras contar la conquista, encontramos una fórmula de cumplimiento. Josué se apoderó de todo el país como el Señor había dicho a Moisés. Estas palabras, junto con la referencia posterior al reparto y a la paz, constituía probablemente el final del libro, es decir, ya en el capítulo 11. Al añadirse la descripción pormenorizada del reparto de otros datos, un autor consideraba conveniente añadir de nuevo una nueva fórmula de cumplimiento, subrayando la fidelidad de Dios a sus promesas. Si en el 11, decíamos nosotros, vamos a mirar un poco, en el 11, 23, aquí entonces ya estaría terminando totalmente lo que nosotros... Así Josué se apoderó de todo el país de acuerdo con lo que el Señor le había dicho a Moisés y lo entregó como propiedad hereditaria a cada una de las tribus de Israel. Y ya no hubo más guerra en el país. Y después comienza la recapitulación, ¿verdad? Reyes derrotados al este y al oeste del Jordán. O sea, viene toda una lista, todo lo que fueron conquistando. Y luego del capítulo 13 ya es la repartición de la tierra. Ciertamente que cuando concluye en el capítulo 21, de nuevo vuelve a decir, así el Señor... Un resumen, se dan cuenta. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Es una repetición de lo que nosotros acabamos de leer en el 11, 23. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. Es como una continuación, ¿verdad? Porque estuvimos mirando las ciudades, la repartija que hace Josué o que incluso hace el sacerdote, que le entrega a cada tribu, le va entregando su territorio. Es importante, decíamos nosotros, que ellos tienen que señalar o es shaká, es peor en vaina, a bendiga tú y entonces le añade yaente. No, está por escrito, aquí está. Esto es lo que verdaderamente le corresponde. Esto es lo que Dios les ha dado. Esa es una teología importante. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender desde el capítulo 13 en adelante que llega hasta el 21 justamente, ¿verdad? Y entonces después tiene razón de ser también esta segunda conclusión. Tres afirmaciones de este breve pasaje compendian las dos partes principales del libro tratando los temas en orden inverso. Primero, se han cumplido las promesas de la tierra. Se ha cumplido. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado a sus padres. Habría jurado. Se ha cumplido la promesa de vencer a los enemigos también. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras como lo había jurado a sus padres. Entonces aquí hay un juramento, vencer a los enemigos. Por consiguiente, todo lo dicho por Dios se ha cumplido. Estas palabras son la respuesta del narrador al discurso inicial de Dios en el que se formulan ambas promesas. Aquí también entonces encontramos la respuesta de este narrador a este discurso inicial de Dios. Ahora con respecto a este don de la tierra que nosotros encontramos en el versículo 43 nos dice así. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. El versículo 43 es el don de la tierra, Dios. Este versículo típicamente deuteronomista formula con cuatro verbos el don de Dios y la respuesta humana. Dios propone, el pueblo toma posesión y se instala. Es fácil advertir para las acciones, no se sitúan al mismo nivel. Dios regala y el hombre acoge el don de Dios. La promesa a los padres de la tierra recoge lo dicho en Josué 1.6. El autor Romer insiste en que los padres no son los patriarcas, sino la generación del desierto. Mientras el autor Lófine, el estudioso, defiende que sí se habla de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, cuando está hablando aquí de los padres, porque dice, verdad, el Señor les dio la paz en todas sus fronteras como lo había jurado a sus padres. Entonces, en cuanto uno piensa en una forma muy general, sin embargo, aquí, por ejemplo, Lófine dice que se refiere directamente al pueblo de Dios, verdad, a los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora, con respecto al versículo 44, el Señor les dio la paz en todas sus fronteras como lo había hecho sus padres y ninguno de sus enemigos pudo resistirles porque el Señor se los entregó a todos. El don de los enemigos. Aquí encontramos el don de la tierra, el primero, luego el don de los enemigos. Lo extraño es que todo esto se presenta también como cumplimiento de un juramento hecho por Dios a los padres. En ningún momento se escucha ese juramento. Según Lófine, esto solo podemos entenderlo como referencia. Volvemos, queridos amigos, enseguida con más Nyan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Nyan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nandiyara Nyee ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Nandiyara Nyee Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estábamos hablando en primer lugar del versículo 43 del don de la tierra, ¿verdad? Es Dios el que da la tierra. El hombre, ciertamente, que da una respuesta. El pueblo toma posesión de la tierra, se instala. Por otra parte, en el 44 decíamos el don de los enemigos, porque el Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo juró a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo resistirles. En el versículo 45, dice, ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Este versículo ratifica lo dicho en los dos anteriores. Presenta muchas semejanzas con el capítulo 23-14 y ofrece una peculiaridad. Es la única vez en que el libro de Josué usa la expresión, casa de Israel. Bet Israel. Aquí es el único lugar. Posteriormente aparecerá con frecuencia en la historia deuteronomista. Según el autor estudioso Lofin, de la casa de Israel, sólo puede hablarse una vez que las escrituras han consagrado sus tierras y se han asentado. Se han asentado. Bueno, entonces solamente ahí se puede hablar, según él, de todo lo que significa la casa de Israel. Desde ese momento. Es decir, cuando se vuelven sedentarios. Y bueno, nos damos cuenta entonces y así con esta partecita vamos finalizando todo lo que es la repartición de la tierra. Fuimos mirando cada uno, ¿verdad? De los elementos que utiliza el autor sagrado desde el capítulo 13. No nos olvidemos la repartición de la tierra. Tenía una finalidad muy importante y no nos olvidemos también de eso. La finalidad de este capítulo 13 y que estén todos los nombres de estas ciudades, las fronteras, era para especificar bien, concretamente, en qué consistía cada una de las ciudades que correspondían a las tribus. ¿En qué consistía eso? Es decir, no podemos decir de una manera muy general porque entonces no está uno demostrando que posee esa tierra o que posee esas ciudades en las propias manos. A pesar de que nosotros también dentro de esta distribución de la tierra veíamos ciertos nombres que no coincidían o no concordaban, entonces quiere decir que esto también es un elemento importante para reflexionar porque quiere decir que desde la realidad, ciertamente, de la existencia de estas ciudades, de estos pueblos, de esta gente, sin embargo, no es que coincidía del todo porque tal vez cada una de estos clanes de estas ciudades era bastante independientes, ¿verdad? A pesar de que después aquí se les engloba a todos dentro de una misma tribu. En el capítulo 13, que comenzaba la exhortación del Señor a Josué, de tu llamas, amigo, entonces, Eso es un poco lo que te demuestra en el capítulo 13. Es decir, al iniciar, cuando Josué ya era de edad muy avanzada, el Señor le dijo, tú eres un anciano muy entrado en años y todavía queda por considerar una gran parte del país. Es decir, le está pidiendo que entre en esa realidad. Y luego después ya comenzamos, ¿verdad? Se va presentando una primera dificultad, podemos decir así, o una primera teología también, no en el sentido de dificultad, sino que nos quiere dar a entender, si es que comprendemos cuál es el objetivo del Autor Sagrado, es mostrarnos que el primero que había destruido la tierra no era luego Josué, sino que ya era Moisés, del otro lado del Jordán. Imagínense, territorio asignado a las tribus de la Transjordán. Moisés, el servidor del Señor, había asignado a esas tribus el territorio que va desde Arroer, a orillas del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle. Todo el altiplano, desde Mabdá hasta Dibón. Y todas las ciudades de Sijón, el rey de los amorreos, que había reinado en Jezbón, hasta la frontera de los Amonitas. Bueno, aquí entonces, como estábamos diciendo, primero Moisés es el que ya da la tierra. Entonces, lo que viene a continuación es copiar simplemente, o hacer lo que ya Moisés, por excelencia, el profeta, el tendotá, el guía del pueblo, ¿verdad? Moisés. Entonces, él ya lo había hecho con estas tres tribus de la otra parte, es decir, en la Transjordán. Pero ahora que Josué había ingresado a la tierra prometida, Dios le está llamando y le está diciendo, bueno, atención, tú llamarás hoy, hay que instruir. Que no haya después pelea. Y sobre todo para darle a entender que la distribución de la tierra, en realidad, el que está haciendo proviene de Dios. Josué lo está haciendo, pero proviene de Dios. El deseo de esa distribución de la tierra. Quiere decir que Dios es el que le va asignando a cada una de las tribus, esa porción donde se va a realizar como persona. Es interesante esta teología, ¿verdad? Entonces, Dios mismo. Nosotros también, si queremos aplicar a nuestra realidad, tendríamos que decir lo mismo. Es el Señor, porque es el Señor el Creador, el verdadero dueño de toda la tierra. No son los capitalistas o los empresarios o lo que sea. La tierra es de Dios. Y entonces, tenemos que saber usufructuar. Está bien que lo haya explotado, que lo haya ganado, que se haya esmerado, pero eso no nos da, atención, no nos da carta libre, credencial, para que nosotros después explotemos a los hermanos. A través de eso. Atención. Tú ya la diferencia es que Dios me dé, y que yo tenga, y que yo lo posea. No hay ningún problema. Pero siempre recordemos que eso que se te está dando es en función de qué cosa, de tu propia comunidad. Es decir, yo te puedo dar esta riqueza, ahora. Sí, pero yo lo gané, está muy bien. Pero esto es de Dios. Dios es el que te está dando esta posibilidad. Sí, pero yo trabajé. Muy bien, felicitaciones, vamos. Pero no te olvides, siempre lo que hagas tiene que estar en función de la comunidad. Siempre, entonces. Eso no quiere decir que ellos van a venir, van a invadir y van a hacer lo que ellos quieren de lo que vos estás trabajando, porque eso ya es una organización. Pero lo importante que está hablando aquí la Biblia y que nos quiere transmitir es el criterio elemental y lo fundamental para que nosotros podamos usufructuar de los bienes de todos, los bienes de Dios, que también nosotros durante nuestra vida, que es tan corta aquí sobre el mundo, sobre la tierra, tengamos que llevarla adelante también y usufructuarla. Pero vuelvo a insistir y termino con esto, en función siempre de la comunidad, de la gente, del pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más, que antes ya era el Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!